BTS serviría obligatoriamente a la milicia. El ejército de Corea del Sur aparentemente quiere como conscriptos a los miembros de la superbanda de K-pop BTS para cumplir su servicio militar obligatorio, pero la población está muy dividida sobre si deberían recibir excepciones. Lee Ki-sik, comisionado de la Administración de Personal Militar, dijo a legisladores el viernes que es deseable que los miembros de BTS cumplan sus deberes para asegurar la justicia en el servicio militar del país. Esta semana, el ministro de Defensa, Lee Jong-suk, hizo comentarios casi idénticos sobre BTS en una reunión de un comité parlamentario y el ministro de Cultura, Park Bo-jeon, dijo que su ministerio podría establecer pronto su postura sobre el asunto. Si la banda debe cumplir su servicio en el ejército es uno de los temas más debatidos en Corea del Sur pues su miembro de mayor edad, Jin, podría ser enlistado el próximo año tras cumplir 30 años en diciembre. El gobierno puede intervenir para proporcionar excepciones especiales, pero las excepciones anteriores para personas que se han destacado en especialidades no designadas han desatado debates serios sobre la justicia del sistema. Como el servicio militar obliga a los jóvenes a suspender sus carreras profesionales o estudios, que se hagan excepciones a estos deberes es un tema muy sensible.